Ok chicos, présteme atención, tenemos un largo camino por delante, así que revisemos el itinerario. Muy bien, a las 7.45 comenzaremos a bajar por ese camino. Para que a las 8.30, Daryl, vas a encontrar un conejo, lo comeremos, y luego nos darás una charla inspiracional sobre racionar la comida y toda esa mierda. Para después seguir caminando. Y después de eso, seguiremos caminando. Cada Walking Dead de siempre. Tengamos sexo. ¿Justo aquí? ¿Por qué no? Porque tenemos un caminante fapero justo ahí. Y está haciendo lo que creo que... Ah, sí, es justamente eso. Oh, vamos. Cada Walking Dead de siempre. Presiento que vamos a morir. No, viejo, estás bien. Leí los cómics, así que tú estás a salvo conmigo, Carl. Ah, porque los shows no son como los libros. Chau, es mi culpa. Ni siquiera salvé a los cómics, debía haber pensado eso antes. Ay, Dios, ahora todo tiene sentido. Cada zombie salvaje de siempre. Para las dos en punto, ¿eh? Alguien va a hacer algo realmente estúpido y va a morir. Así que mucho cuidado, Tara. A nadie le agradas. Pero no se preocupen, porque las dos con, ah, cinco minutos vamos a... Vamos a seguir caminando. Esperen, déjenme revisar bien. Ah, sí, seguir caminando. Una entretenida caminata por ahí. Soy rápido. ¿Y si nos impregnamos sus entrañas para pasar a través de ellos como aquella vez? No, solo usamos buenas ideas solo una vez. ¿Qué? Parece que tendremos que matarte ahora. No, no, por favor, solo cortame la pierna como lo hicieron con aquel tipo. ¿Acaso no escuchaste ni una mierda de lo que dijo? No, 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 no. Cada car de siempre. Y después creo que debemos seguir caminando. ¡Ey! ¡Detente justo ahí! ¿Quién demonios eres? Solo soy un noble tipo tratando de sobrevivir. Tengo excelente puntería y trabajo bien en equipo. Además, conozco un refugio donde pasar el invierno. Papá, creo que debemos creerle a este hombre. Piensa que Judit necesita protección. Judit. ¿Qué hay de este raro campesino sureño que dice saber dónde está la cura? Chicos, suena muy bien. Digo que lo sigamos por una temporada completa o menos. Walking Dead. Qué bueno que estos caminantes sean lentos. Así podemos verlos a la distancia. ¡Adiós, meónzame! ¡Wow! ¿Cómo me llamaste? Beth, debes llamarlos caminantes. Eso es racista. ¡Tú no puedes usar esa palabra! ¡Sólo nosotros podemos! Lo siento, no crees que... ¡Heíste mis sentimientos! ¡Sangre! ¿Qué tal aquí? ¿En serio, Glenn? ¿Revolcarnos dentro de una iglesia? ¿Qué? ¡Vamos! Cada acento falso de siempre. Son muy geniales. ¿Cómo haces para que te sigan así? ¿Sabes lo que dicen cuando ves a un caminante? Le cortas los brazos, la mandíbula, lo encadenas como un perro y lo arrastras por ahí un par de días. Eso es lo que dicen que hay que hacer. No, nadie dice eso. ¿Sabes de lo que hablo? ¡No, no lo sé! ¡Deryl, vamos! ¡Me das asco! ¡Si yo estoy loco, tú me superas, loca! ¡Eso da miedo! ¡Dios, demonios! ¡Glenn está vivo! ¿Qué tal aquí? Sin caminantes, sin santuarios, nada. ¡Ay, bien! ¡Sí, vengan esas nalgas! ¡Oh, Maggie, te amo! ¡Glenn, pero estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Oh, qué? ¡Oh, no está vivo! Ok, como decía, a las 5.45 probablemente seguiremos caminando. Sí, lo siento, caminaremos mucho, chicos. Pero a las 6.38 encontraremos un caminante, probablemente. Así que lo matamos si es así. Tal vez lo dejemos abandonado ahí, porque eso hacemos. No sé por qué razón. Ojalá, chicos, ojalá que a las 8.00 p.m. haremos algo interesante. Vamos a... Oh, lo siento, chicos, no será el final de temporada. Así que solamente seguiremos caminando. ¿Está bien? Seguir caminando como putos. Dios, ¿cómo extraño Breaking Bad? Cada Walking Dead de siempre. Hola a todos, soy Rick Grimes, tomándome un descanso de matar zombies para decirles muchas gracias por suscribirse a este canal. Y bueno, si quieren ver bloopers y escenas eliminadas de este video, pueden hacerle clic en el video pequeño que está a la izquierda. Y si ya lo hiciste, puedes caminar alrededor de estos cuadritos para hacerle clic en el cuadrito de la derecha para ver cada Halloween de siempre. Bueno, si estás viendo esto en uno de esos lindos dispositivos táctiles que le puedes tocar su pantallita, incluso con tu cosita de abajo y aún así funciona, bueno, todos los links se encuentran abajo en la descripción. Yo me despido porque tengo que seguir buscando a Carl. ¡Gracias! ¡Gracias!